Hola que tal personas de youtube bienvenidos a este canal el día de hoy veremos cómo eliminar lo que es Parrot para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos al explorador de archivos una vez aquí nos dirigimos a este equipo y daremos clic derecho administrar una vez abierto lo que es la administración de equipos vamos a dirigirnos administración de discos y una vez aquí vamos a eliminar las particiones que habíamos creado de lo que es Parrot la primera partición que corresponde a el boot que son 300 megabytes que le habíamos dado en la instalación en este caso son 286 esta sería la del sistema en este caso serían 32,50 gigabytes la siguiente serían 33 y la siguiente serían esta sería la de home y esta sería la de swap boot, sistema, home y swap en este caso serían 3,69 recordemos que le habíamos asignado 4 gigabytes entonces lo que haremos será eliminarlas empezando por la de boot vamos a eliminar vamos a eliminar ponemos en sí luego eliminaremos lo que es la partición de sistema de lo que es Parrot luego eliminaríamos la partición de home y por último eliminaríamos lo que es swap vamos a darle clic derecho y eliminar partición damos en sí damos en sí y luego nos ubicaremos en el disco local C le daremos clic derecho y extender volumen damos siguiente siguiente finalizar y de esta forma ya habríamos eliminado lo que son las particiones en dado caso que no puedan eliminar estas particiones particiones en la descripción del vídeo les dejaré lo que es minitool partitium para que puedan eliminar estas particiones que les mencioné vamos a cerrar ahora vamos a eliminar lo que es la entrada de Parrot para ello abriremos el programa EASIBSD 2.0.1 clic derecho y ejecutar como administrador damos en sí ahora nos dirigiremos a edit boot menu y en este apartado seleccionaremos lo que es Parrot OS Security al nombre de nuestro sistema operativo lo seleccionamos y le damos delete damos en sí y de esta forma ya tendríamos lo que es nuestro Parrot eliminado de nuestro equipo espero que esta información haya sido de utilidad no olvides darle me gusta a este vídeo suscribirte y compartir hasta la próxima no olvides suscribirte al canal